Seguimos en Conjura Rebelde en vivo en Radio Rebelde AM740, nos puedes ver en vivo por YouTube, nos dejas ahí tu mensajito. Y es ahora el momento de la columna de Género y Feminismo Popular. En unos minutos nada más supongo que vamos a poder entrevistar a la compañera Agustina Basualdo por el femicidio de Joana Galeano, pero bueno, estamos con unos problemitas técnicos, así que seguramente en unos minutos nada más vamos a estar en comunicación para que nos cuente acerca del juicio contra su femicidio a Juan Carlos Solalinde. Pero bueno, aprovechamos el tiempo y lo que tenemos aquí en esta columna para seguir reflexionando, hablando y viendo cómo se está abordando la noticia de la denuncia de género que llevó adelante Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, quien fuera presidente hasta el año pasado. De la Nación, porque el PJ sigue siendo. El PJ sigue siendo, sí, muy bueno, el aporte porque es una realidad que no se entiende, ¿no? Esto ya, o sea, de forma unánime alguien que diga, chau, ya no sos más presidente, ¿no? ¿Quién va a decir lo contrario, no? ¿Por qué no sucede? Bueno, dudas que nos generan que la verdad que no entendemos qué está pasando. Sobre todo porque si nos ponemos a pensar en lo que, a partir del domingo, bueno, y días previos también se empezó a hablar en relación a Fabiola, es que a diferencia de cómo se abordan otras situaciones de violencia de género, cuando el implicado es una persona famosa, famosa porque puede ser actor o personaje público, en este caso, el expresidente de la Nación, que uno podría decir, bueno, al ser un expresidente se manejaría con quizás un poco más de cautela o algo. No, fue unánime el apoyo indiscutido a la víctima que, por supuesto, lo aplaudimos, ¿no? Que es algo que las feministas siempre decimos. Preferimos equivocarnos y apoyar a la víctima que equivocarnos y defender al agresor porque, en la mayoría de los casos, siempre tiene razón la víctima, ¿no? Así que celebramos, más allá de lo tremendo de la noticia, que haya un apoyo indiscutido a la víctima, podemos después decir si esto es genuino o no, si hay un aprovechamiento político, pero bueno, en principio vamos a decir que creemos, ¿no?, en este apoyo de todo el arco político, de todos los medios de comunicación. Tampoco se cuestionó por qué no denunció antes, ¿no?, que es una de las cosas que siempre sucede en esta... Ah, y recién ahora habla, pero ¿desde cuándo que está atravesando esto y por qué no lo dijo antes, no? Bueno, nadie osó a cuestionar nada y, de hecho, contrariamente a lo que sucede siempre, los medios de comunicación no respetaron los tiempos de Fabiola, ni los medios, ni ciertos sectores políticos, porque antes de que ella denunciara, ya se había difundido la información sobre... La violencia que ella recibía por, bueno, filtraciones o situaciones que se fueron haciendo públicas, incluso le empezaron a exigir que denuncie, ¿no?, desde cuándo se le exige a la víctima que vaya a la justicia así tan rápido, o que lo desmienta, ¿no?, porque algunos decían, bueno, o denunciás o lo desmentís, ¿no?, poniéndolo en el lugar de que ella tenía que resolver una situación, ¿para quién?, ¿no?, para el otro que se lo estaba exigiendo realmente entender el proceso de la víctima, ¿no?, así que este es un claro hecho de revictimización, ¿no?, víctima de violencia de género y después todos presionando sobre ella. Lo voy a repetir, lo decimos siempre, pero las víctimas hablan cuando pueden y cuando quieran, ¿no?, cuando otros se los demandan. Bueno, a Fabiola no se le respetó eso. Bueno, sumado a eso, las fotos empezaron a circular sin el consentimiento de Fabiola, ¿no?, resaltando el morbo y el amarillismo. La violencia de género no es chisme ni es farándula, ¿no?, porque pareciera eso, que esta cadena nacional digital, como dijiste antes, la verdad que es muy triste, así que, si podemos, no reproduzcamos estas fotos. Sabemos que todos estamos siguiendo la noticia, pero la verdad que no está bueno para nada. Y una cosa que también me llamó la atención es que nadie cuestionó la veracidad de esas fotos, ¿no?, porque ha pasado en otras situaciones de ver en los medios de comunicación expertos en moretones, ¿no?, analizando si el color del moretón es homogéneo o no, si el golpe, porque esto lo escuchás, lo leí en un comentario, en una publicación, pero vale repetirlo como para entender cómo son estas situaciones siempre. Algunos podrían decir que el blanco del ojo estaba blanco, ¿no?, y como frente a una pinta en el ojo, bueno, eso no sucedió por suerte. ¿Lo deslizaron en algún lugar? Pero lo deslizaron en algún lugar. Como le acaba de deslizar España metiendo su 4 a 3. ¡Apa! Perdón, ¿eh? ¿Cómo está ese partido? Así que, bueno, esa otra de las cosas, como para tomar este caso, y ojalá todos los casos. No, no, la semana que viene aparece Fátima diciendo, tengo esta foto que me golpeó. No, pero esa es trucha, mirá. Es trucha, mirá ese moretón, o mirá, no, o es una represalia. Yo hasta que la justicia no... No se expida, es inocente, bueno. Pero, pero, creo, lo único que voy a decir sobre este caso en particular, porque yo pensé mucho eso, y a la vez me viene otro comentario, otro pensamiento a la cabeza es, porque yo sé que somos todos iguales, no sé qué, pero sos el presidente de la nación. Por supuesto, por supuesto. Y estás representando, no solo, más allá del pueblo argentino, digo, a toda una fuerza, a todo movimiento, a un montón de cuestiones, digo, y no digo que acá, como decía Cristina, decís vos, digo, no importa si sos presidente, o sea, no importa el palacio o una choza, son iguales las violencias, pero digo, acá cuando, o sea, hay como, lamentablemente, digo, pero es como, es el, es, sos el presidente, punto, digo, hay, hay un montón de cosas detrás cuando vos sos el presidente, o sea, que no... No, no, porque si bien es verdad lo que decimos siempre, que la violencia de género atraviesa todo, clases sociales, partidos políticos, existe, es transversal a toda la sociedad y por eso es tan difícil de erradicar. Sí, es cierto que en ese sentido no es lo mismo, porque acá Fabiola además está viviendo una doble asimetría de poder, ¿no? No solo por esto que denunciamos siempre la cuestión patriarcal, cultural, de que hay una asimetría de poder entre hombres y mujeres, sino que además era la figura máxima de representación en nuestro país. Entonces, imagínate si Fabiola hubiese intentado denunciar cuando Alberto era presidente. ¿Quién le iba a pagar? O sea, imposible y exponerse y tener que transitar eso. O sea, lo que debe estar viviendo en estos momentos Fabiola es tremendo, o desde hace tiempo, de cómo poder afrontar esto. Entonces, sí, si bien es cierto que somos todos iguales en ese sentido, ella está viviendo una doble presión y asimetría de poder. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, todo el arco opositor político y principalmente opositor que negaban la figura de la violencia de género, que hablaban de violencia en general, violencia que sufren mujeres, que sufren hombres, pero nunca quisieron decir, o hablaban de violencia familiar, pero no de violencia de género, hoy están hablando todos de violencia de género, ¿no? Adorni diciendo y promocionando la línea 144. Bueno, un nivel de psicopatía tremendo porque salir a decir, bueno, tienen, hablándole a las mujeres que sufren violencia de género, pueden recurrir al 144, 144 que está desmantelado, que no creen en eso, que lo están vaciando. ¿Cuáles son las políticas que este gobierno nos ofrecen a las fabiolas de la vida, no? Ninguna. Pero bueno, reconocieron que existe la violencia de género, así que hay que ver cómo van a salir después de, porque después ellos tienen que salir de esta situación, ¿no? Incluso Patricia Bullrich salió a decir que va a promover que ahora todas las personas puedan denunciar violencia de género, no solamente la víctima. Bueno, un oportunismo total y además hay que decirle a Patricia Bullrich que eso ya existe, ¿no? Lo que pasa es que si un tercero denuncia una situación de violencia de género, después la víctima tiene que ir a ratificar eso, ¿no? Pero bueno, está Patricia Bullrich subiéndose a esta de una forma, bueno, totalmente paradójica. Todo lo que Ercolini pudo determinar judicialmente sobre la situación procesal de Alberto Fernández a partir de la foto, los chats, las declaraciones y la denuncia, es gracias a la política de género, si querés, del mismo Alberto Fernández. Totalmente. ¿No? De este peor gobierno de la historia que, bueno, Cristina se ve que está dolida todavía por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que ella no quiso nunca y tuvo que votar a favor. Se ve que está dolida que esa victoria popular haya ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández, no sé. Pues la verdad que sí que fue el peor gobierno de la historia cuando en política de feminismo... No, no coincidió para nada y venía un poco también a decir esto, porque bueno, paradójicamente y en esta serie de Netflix que estamos viviendo, tenemos al gobierno de Milley hablando de las políticas de género y hablando de la violencia de género y por el otro lado, en la misma oración diciendo que el Ministerio de las Mujeres no sirve para nada y que reafirman la decisión de cerrarlo e incluso salieron a vender el edificio, ¿no? Sí. Entonces ahora te dicen, bueno, vieron que no servía para nada, vamos a vender el edificio donde estaba montando el Ministerio. Y no solo eso, sino que dicen que las feministas hicimos todo mal y que prácticamente que Alberto le pegue a Fabiola es nuestra culpa. Bueno, justamente es logro de las feministas que la violencia de género está en la agenda pública y que una ex primera dama pueda salir a denunciar a quien fuera presidente de la nación, ¿no? Digo, esto no hay duda. No, y que le prohiban la salida del país, que le pongan una perimetral, todas esas cuestiones... Y que los tiempos de la justicia están aceleradísimos porque se trabajó en eso. Por las leyes que se elaboraron, para mí fue del 2019, 2023, no sé si hay una previa... Sí, previamente, bueno, estaba el empuje de las luchas en la calle porque 2017-2018 fue muy fuerte y que un poco eso, cuando nos están acusando ahora las feministas de que pareciera que Alberto Fernández nos agarró de la mano y nos dijo, venga, vamos a hacer políticas de género. No, es ponernos a las mujeres también en un lugar pasivo. Justamente es lo contrario. Digo, las feministas que apoyamos al gobierno de Alberto Fernández y que él también entendía que era una bandera, digo, en el tiempo político que él estaba viviendo que debería tomar y que lo hizo, pero no fue porque él nos agarró de la mano y nos dijo, digo, las feministas somos sujetas políticas que hacemos políticas y que vemos contextos políticos y que la rosqueamos y que la rosca no es solamente de los varones que hacen política. Y esto pasó, pero las políticas, si bien fueron impulsadas, impulsadas no, acompañadas por el gobierno de Alberto Fernández, fueron impulsadas por las feministas. Claro. Y sí, vamos a encontrar el gobierno ideal para hacer políticas feministas. No, ni pedo, si el aborto salía con Macri, que salga con Macri. Por supuesto, digo, pero así también con un montón de otras políticas. Sucede con derechos humanos que si vos encontrás un veto para hacer una mejora o en términos de seguridad y educación lo vas a hacer porque así es la política. Entonces que no nos quiera encargar el muerto de Alberto Fernández y nosotros no tenemos que salir a pedir disculpas por Alberto Fernández. Bueno, que paguen la cárcel. Bueno, no, y otra cosa que también quería decir, como Victoria de las Feministas, aprovechando todo esto, es que ya nos está hablando, digo, en otro momento quizás podrían decir que esto era un crimen pasional, que hubo un exceso de parte de Alberto en golpear a su mujer. No, directamente todos titulan esto como violencia de género. Bueno, ¿qué más? Ah, esto quería decir que también esto de que las feministas estuvimos en el gobierno de Alberto Fernández y impulsamos estas políticas. Bueno, de la misma forma hoy están jugando los antifeministas que están en el gobierno de Milley, ¿no? No pasa que ellos se posicionan desde una posición moral de buenos o malos, ¿no? De una forma tremendamente oportunista. Pero bueno, quienes llegan al poder, por supuesto que van a hacer uso y tratar de instalar su agenda como la que querés promover. Bueno, lo mismo están haciendo los antifeministas. Y sí, una cosa que duele, que es tremenda y que la verdad que agota, que cansa, porque también están buscando desmoralizarnos, ¿no? Las feministas es como, bueno, ya está, déjense de joder, no sirve nada. Es esta necesidad de que todo el tiempo tenemos que salir a explicar, justificar, o nos buscan para que respondamos por otros. ¿Dónde están las pañuelitas, verdad? Claro, y a ningún actor político pasa eso, ¿no? No. Con nadie, pero enseguida sucede algo. ¿Y dónde están las feministas? ¿Y qué tienen para decir las feministas? Bueno, no somos las madres que tenemos que salir a dar respuestas por nuestros hijos si nos quieren ponerse en lugar. Y tampoco tenemos soluciones mágicas, ¿no? Para esta problemática que está tan arraigada en nuestra cultura y que tiene cientos y cientos de años de historia, ¿no? Ojalá pudiésemos cambiarlo de un momento para el otro, pero creo que ni siquiera sería verídico, ni sostenible en el tiempo, ¿no? Esto es una larga construcción y va a ser una lucha que no se va a acabar nunca, ¿no? Sí se pueden conseguir mejoras. Bueno, y ni hablar si sos feminista y peronista, ¿no? Ahí ya estás condenada directamente a la hoguera. Y si además tenés flequillos, claro. Y si sos leviana, ni te cuento. Y ahora, ¿viste que ahora está eso? Ah, tienes flequillos, cuca. Una cosa... Claro, sí. Viven todo el tiempo, ¿no? Bueno, demonizaron la causa feminista, más no poder. Ahora demonizan a las personas según ya como su vestimenta y su peinado. Y es todo así. Y acá, bueno, acá, como decías vos recién, ven algo y se suben al caballo y después se van a bajar acá a media cuadra, pero no importa. Mientras tanto... Sí, sí. Y también pensaba que también vos hace uno, creo que fue la semana pasada o la anterior, que decías que te llama la atención que el oficialismo haya dado por muerto al movimiento nacional y popular o al peronismo, ¿no? Yo estoy convencida de que ellos lo dieron por muerto, pero todavía no dieron por muerto al feminismo. Y que por eso es una gran batalla, que la vienen dando desde el comienzo, pero digo, el posicionamiento que ellos tienen ahora, decir, bueno, reconozco la violencia de género, pero no tiene nada que ver con el feminismo, no se aborda desde el feminismo. Van a ser meses así, porque realmente no solo gana Argentina, sino como estuvimos viendo también en el marco de los Juegos Olímpicos. Digo, esto es una avanzada internacional y van a aprovechar cada una de estas cosas para salir a matar al feminismo. Bueno, no lo van a... Yo te voy a decir algo, que no lo dijimos, pero que creo que... Porque no sé por qué no hice el ejercicio hoy de mirar la tapa de los diarios. ¿Y quién está en la tapa del diario de hoy? De Clarín, ¿eh? ¿Alberto? No. ¿Cristina? No. ¿Fabiola? No. ¿Miley? No. ¿Quién? Tamara Pettinato. ¡Apa! ¿Por qué? Alguien que no ocupaba cargo público. Claro. No era presidente. Tampoco fue la persona afectada, digamos, por la violencia de género. Mirá vos. La tapa de Clarín es Tamara Pettinato haciendo los dedos en B con el vaso de cerveza. Una imagen del video este que se popularizó por todos lados. Y dice, difunden un escandaloso video de Fernández y fotos de Fabiola golpeada. Y la imagen de Tamara Pettinato diciendo, bueno, frase, te amo, dice Tamara Pettinato y yo a vos, contesta Alberto F. Fue en el despacho de presidencia en Casa Rosada, él ya estaba en pareja con Fabiola ya años, ¿no? Pero qué increíble, ¿eh? Sí. Hablando de esto de las mujeres y todas estas cuestiones. Claro, quizás tuvieron algún decoro en preservar, si se quiere, o que les habrá parecido muy fuerte poner la foto de Fabiola, cosa que dudo. Pero que es Tamara Pettinato. Claro, pero bueno, como para vincular y hablar del tema y que todos nos indignemos ante una foto. Bueno. Tremendo. Y sí quiero decir que el feminismo existe mucho antes de Alberto, muchísimo antes de Alberto. Existió con Alberto y a pesar de Alberto. Pero sí hay que decir que durante el gobierno de Alberto hubo, y vamos a seguir reivindicando todas las políticas de género que se llevaron adelante, porque no fueron por Alberto, sino fue por todo un movimiento nacional y popular que con las contradicciones que tuvo y con las fallas que hubo, pudo hacer cosas muy buenas en términos de materia de género, no solo la ley del aborto, o sea, acá lo hemos hablado largo y tendido, el Ministerio de las Mujeres, cómo en todas las políticas públicas se empezó a pensar cómo afecta cada decisión en términos de género, la mirada que había que tener sobre cada una de las políticas públicas que se iban a llevar adelante, y eso no lo tenemos que olvidar, porque si no, nos hundimos realmente en el pozo. Porque si no, parece que se hizo todo mal y que Alberto era el responsable de eso, no, bueno, acompañó, pero hubo compañeras muy valiosos, compañeros muy valiosos que estuvieron en el gobierno y que promovieron estas políticas y que ojalá que cuando volvamos a ser gobierno podamos seguir profundizando estas cuestiones y no comernos más sapos como el de Alberto Fernández, ¿no? Y muchos otros compañeros que hoy están, pues no nos olvidemos de Spinoza, que él sigue estando en funciones, que salieron a defenderlo y realmente no tuvieron esta misma mirada que hubo como fue en el caso de Fabiola. Fernando Spinoza tiene que renunciar, pedir licencia o lo que fuere, no puede seguir estando ahí como si nada. También salió Mayra Mendoza que me llamó bastante la atención, me parece que está en su posición privilegiando la interna virulenta que sigue existiendo, ¿no? Sí, increíblemente. En torno a lo que fueron los cuatro años y también en lo que se supone que tendría que ser la reconstrucción del movimiento nacional y popular, pero me parece que una compañera que para mí es muy valiosa, sobre todo por el empuje que hizo en términos de políticas de género, que salga con una mirada lombrosiana, ¿no? Ella como que dijo que era cantado, que con el perfil que él tenía, claro, que le pegue a Fabiola y no, la verdad que no es esa la mirada que tenemos las feministas, las feministas, no. Nadie nace, ningún varón nace macho violento, sino que se construye. La sociedad lo construye. Entonces, si perdemos de vista eso, pareciera, después cuando nos dicen, no, nos dicen que todos los machos somos violentos, no. No son todos los varones machos violentos, sino que se construyen. Entonces, no está buena esa mirada. Pero bueno, como lo veníamos diciendo, está todo entremezclado, hay un aprovechamiento de seguir pegándole a Alberto y la verdad que con esto no hace falta decir mucho más nada. Es claro y contundente. Sí creo que tenemos un gran desafío por delante, no solo los feminismos, sino el campo nacional en popular, es cómo volvemos a crear líneas de legitimidad, porque parece que... No sé si parece, la verdad que está todo roto, ¿no? Y cómo volvemos a reconstruir eso, ¿no? Revisar nuestras formas de hacer política, nuestras formas de construir liderazgos, de qué vamos a priorizar, para volver a reconstruir ese campo popular y que realmente la gente vuelva a creer en nuestro espacio, ¿no? La verdad que siento que la tenemos muy difícil, la oposición la tiene muy fácil y no estamos pudiendo conseguir ninguna alternativa política y saber que en esta correlación de fuerzas que hoy está completamente desfavorable para nosotros, para el peronismo, para los feminismos, van a ser años y meses muy difíciles, pero bueno, tenemos la responsabilidad y creo que sabemos cómo hacerlo, hay que ponerse las pilas y salir, porque hizo mucho daño a Alberto Fernández, pero trasciende ya, no es solamente él, ¿no? El daño es mucho más amplio. Así que bueno, eso era un poco lo que quería reflexionar en torno a esto y no nos olvidemos, sobre todo a las compañeras feministas, de las cosas que decimos siempre, porque si seguimos embarrando la cancha, a nosotros también o haciendo análisis, lo voy a decir partidarios, ¿no? Porque en estos últimos casos que estuvieron saliendo, a veces perdemos el foco y hacemos declaraciones un poco desafortunadas, siempre se le crea la víctima, siempre nos podemos confundir, bueno, prefiero confundirme por eso, pero no salgamos a querer justificar a nada y a nadie. Difícil, ¿eh? Difícil. Difícil. 15 y 32 en la República Argentina, los oyentes están comunicando al 11-26-90-8496.